Cinco personas murieron calcinadas en choque de frente de dos vehículos sobre la carretera Bahía de Quino, ocurrido la madrugada de este lunes. El accidente en el que participaron dos vehículos tipo sedán, ambos con placas de circulación con registro en esta capital, ocurrió poco después de las tres horas, a la altura del kilómetro 80 de la Rúa ya mencionada. Las cinco víctimas de este percance que elutó el arranque de la semana de Pascua, no han sido identificadas. Alrededor de las unidades completamente quemadas, fueron encontradas varias latas de cerveza. Martín Vallejo, Meganoticias.